Un ambiente de fiesta se vivió en el marco de la final de la Copa Confa Oriente, disputada en las instalaciones del Club Tenis Cúcuta. Llevamos ya 30 años en esto y este es un espacio todos los sábados en la tarde para que nos veamos las caras, los amigos, los asociados, la gente que nos acompaña, los árbitros, los señores del concesionario, los amigos de la prensa, todo el mundo. Entonces las citas siempre son los sábados en la tarde, entonces lo que se busca es eso, ya vamos para el torneo número 60 y en diciembre de este año haremos una celebración por todo lo alto. Esta fue una edición más del torneo que se convierte en tradición para los cucuteños. Una vez más aquí acompañando en el Club Tenis a toda la directiva del Club Tenis, a su presidente, al doctor Carlos Bragini, a todo su equipo de trabajo que une alrededor del deporte, del fútbol, que es una pasión, a muchos cucuteños. Confa Oriente como siempre apoyando las actividades lúdico-recreativas y de sano esparcimiento. Confa Oriente como siempre brindando Solo Beneficios.